A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Gracias amigos por estar con nosotros en este Encuentro con la Ciencia. Estamos con Fermín Rafael Cabeza Soldevilla, que es egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería en el año 1973. Además es subteniente del Ejército Peruano, arma de transmisiones de la Escuela Militar de Chorrillos en el 74. Estamos también con su retoño, Franklin Alfredo Cabeza Duerta, que es ingeniero electrónico como el padre. El padre también es especialidad, pero egresado de la Universidad Ricardo Palma. O sea que no le siguió los pasos al papá. Bueno, ambos sin embargo trabajan juntos, hacen investigaciones. Una cosa muy interesante, como padre e hijo hacen investigaciones, que es la manera de hacer pues, digamos, agradable la vida familiar. Franklin además trabaja en la Universidad Nacional de Ingeniería con su padre, Fermín Rafael. Y ellos han participado en el vigésimo primero Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Ramas Afines, que se dio entre el 24 y 26 de junio, donde participamos allí como coorganizadores, el Centro de Preparación para Ciencia y Tecnología. Y bueno, ellos han ganado el premio con un trabajo que se llama Diseño de un Sistema de Control de Calidad de Mediciones Eléctricas en el Sistema Nacional de Transmisión de Alta Tensión. Vamos a conversar en primer lugar con Rafael, a quien conozco desde hace muchísimo tiempo. Ingrasamos el mismo año a la universidad y siempre me hace recordar de nuestras aventuras matemáticas, que no me acordaba, que tú me veías, dices tú, haciendo cálculos en la pizarra. ¿Cómo era eso? Cuéntanos, antes de que pasemos. Bueno, a Modesto Montoya lo conozco desde los años 65, que estudiamos en la Academia Preparatoria, 66, en el Instituto Matemático, ¿no? Ahí nos conocimos, todavía estudiante de secundaria del último año, yo estudié en Alfonso Ugarte y él en José Pardo. Y bueno, ambos éramos muy estudiosos en esos tiempos, y nos juntábamos, hacíamos tertulias académicas, nos dábamos problemas, y bueno, hemos sido muy amigos desde entonces. Desde ahí, ese mismo año, ingresamos a la UNI, ¿no? Él siguió Ciencias Físicas y Matemáticas, y yo en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Y siempre estuvimos, pues, en constante comunicación, almorzábamos juntos. Él, un muchacho muy inquieto, le gustaba mucho ir a San Marcos a buscar también nuevas investigaciones. Y por ahí, siempre nuestra amistad se mantuvo a lo largo de los años. Y espero que todavía por muchos años. Bueno, bien, eso se recuerda muy agradable. Y tu hijo, Franklin Alfredo. Franklin, ¿cómo ves a tu padre así de chiquito, supongo, haciendo cosas con electrónica? Pues sí, así es. Yo tengo recuerdos muy gratos desde mi infancia, viéndolo a mi padre desarrollar, pues, técnicas ligadas al campo de la electrónica, de la ingeniería. Siempre me daba mucha curiosidad, y un campo tan vasto, tan interesante, pues, es digno de ser explorado. Entonces, uno como pequeño, tan inquieto, tan curioso, y con una posibilidad de adentrarse cada vez más en esas líneas, me dije a mí mismo, ¿por qué no? Me interesó, y aquí estoy como ingeniero electrónico. Y tú has estudiado en la Universidad Ricardo Palma, que es una universidad realmente extraordinaria. Acá vamos a escuchar al rector y al decano de medicina, que hacen trabajo social, se van al campo, donde hay la necesidad. ¿Tú hacías algo así en la universidad también? Así es. Yo tuve la oportunidad de realizar mis prácticas pre-profesionales allá en la Universidad Ricardo Palma, en el laboratorio de circuitos y dispositivos electrónicos. Tuve la oportunidad de participar también en un proyecto ligado al campo de la defensa nacional, en el cual también estuvo presente el señor rector Iván Rodríguez. Mira, pues, o sea, es una universidad sorprendente esa... Sí, es una universidad de mucho respeto, mucha trayectoria. Y permanentemente recibe el rector a científicos que vienen del exterior, en su despacho, lo que es raro ver en los rectores, casi siempre los rectores cuando se les llama no responden. Exactamente. Lo mandan con sus secretarios. Claro, la tercera persona. Sí, 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 Iván es un ejemplo. Además, quiero recordar que la Universidad Ricardo Palma es la segunda universidad que tiene ingeniería electrónica después de la UNI. En los años 65 ya tenía ingeniería electrónica. Y también el campo de la biología era una... Bueno, en fin, y ustedes han diseñado este sistema. Cuéntanos, Franklin, ¿de qué se trata? Bien, se trata de un sistema... ¿Para qué sirve? ¿A quién le va a cambiar la vida en Perú? Por supuesto, es un sistema muy importante. Se trata de la medición de variables en las líneas de transmisión de alta potencia. ¿Qué sucede en la actualidad? Que lamentablemente, bajo las técnicas tradicionales, estas mediciones de variables no son del todo efectivas, puesto que siempre se presentan errores en la medición. Entonces, nuestra propuesta es la de presentar un sistema que permita obtener mediciones más fidedignas en ese sentido. ¿Para qué? Para tener un mejor ahorro en dinero en cuanto a la inversión que se necesita para mantener operando estas líneas y para, en efecto, pues, tener mediciones de mejor calidad. Empleamos para ello técnicas estadísticas. También empleamos algoritmos matemáticos que nos permitan, pues, tener esos valores deseados. Bueno, y esto tiene que ver mucho con lo que se llaman las ciudades inteligentes. Es todo controlado para gastar menos, para usar los recursos de una forma óptima. Hay gente que habla de forma teórica. Ciudades inteligentes leen libros y hablan un montón de cosas, pero ustedes están haciendo ya parte de esto. La electrónica sirve para cambiar la vida de los seres humanos porque con la electrónica se puede optimizar, automatizar y gastar menos recursos, ¿no, Rafael? Efectivamente. Efectivamente. En este trabajo, la gran columna vertebral que tiene la transmisión de energía en todo el país se hace mediante líneas eléctricas de alta tensión. Entonces, esas líneas eléctricas tienen variables muy importantes como son las tensiones y las potencias de energía tanto activas como reactivas. Entonces, estas variables son medidas porque esos valores son importantes para la operación misma del sistema, la operación en tiempo real, para planeamiento, para mantenimiento, para todas las actividades del sector eléctrico. Y estas mediciones, como son en alta tensión, resulta que siempre tienen errores en forma natural porque en alta tensión se producen una serie de fenómenos electromagnéticos, la contaminación también es aumentada por estos efectos y entonces las mediciones resultan con errores importantes. Entonces, estos valores de medición cogidos en forma natural ya dejan de ser útiles. No son útiles porque tienen errores a veces hasta del 3%, que es bien importante. O sea, cuando se mide, por decir, 100 megavatios, en alta tensión, realmente está entre 97 megavatios a 103 megavatios. Recordando que un megavatio es un millón de vatios. Entonces, son errores muy importantes. Entonces, con esta técnica nosotros eliminamos en una forma importante los errores de medición y la información ya llega más fidedigna y es muy usada. Entonces, en este trabajo nosotros presentamos toda la técnica matemática, analítica con que hemos llegado a esto y lo más importante es que esta técnica se usa ya porque yo estoy trabajando hace muchos años como asesor en Ocinermin y entonces la usamos para determinar las pérdidas en los sistemas de transmisión de alta tensión. Es más así y más aún en los contratos que tiene el gobierno peruano con las empresas transmisoras. Uno de los elementos del contrato establece que la transmisión eléctrica sea de muy buena calidad en consideración a las perles. O sea que las pérdidas deben ser lo menos posible. Entonces, este proceso que estamos presentando sirve para cuantificar cuáles son esas pérdidas y si es que las empresas transmisoras están cumpliendo o no con el contrato con el gobierno peruano. Muy bien. Te felicito. Los felicito a los dos. Adiós. Espero que pronto salgas al extranjero a hacer una especialización, un doctorado en ingeniería. No sería maga. Ahora hay becas del gobierno de PRONAVE, que está dando becas para doctorado a jóvenes de menos de 27 años. Tienes menos, ¿no? Estoy en la línea. Amigos, y por otro lado, debo señalar que en el Encuentro Científico Internacional que va del 30 de julio al 1 de agosto, va a haber también, por supuesto, una sección de ingeniería. Todas las secciones, todas las disciplinas están representadas y de automatización, etc. No se olviden de inscribirse ya en el sitio web www.encuentrocientificointernacional.org felicitamos pues a Fermín Rafael Cabezas Soldevilla y Franklin Alfredo Cabezas Duerta por este gran premio que han obtenido en el 11º Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Ramas Afines, del cual el CEPRECIT ha sido coorganizador, el semillero científico. Hasta... Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Franklin. Y con nosotros hasta el siguiente bloque de Encuentro con la Ciencia.